Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Ay, piensan asustarme para que te dejen Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para pantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me cerra Compadre Rafael Peleño Díaz En mi querida Tiringuaná Para los compadritos William Mojica y Saúl Figueroa Y así lo baila Doño Martínez Y el mayor es Ramón Movalle Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño Yo seré tu dueño aunque no lo quieran Y el que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora no me quedes mal Que lo que te dije lo tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para pantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me cerra Música